Sí, bueno, sin duda que una semana, para nosotros, una semana central como cristianos, ¿no? La Semana Santa es como la cúspide de toda la vida cristiana, ¿no? A partir de este jueves, viernes, el sábado, hacemos ese recorrido que Jesús hizo en el Calvario y empezamos a dar gracias por ese gran misterio de salvación que se produjo de una vez para siempre en la historia y que nos trae la novedad de la salvación, ¿no? Y bueno, las parroquias, tanto la parroquia de Rosario como parroquia de San José, las iglesias cristianas de Crespo, para estas fechas son muy especiales, ya están todos los cronogramas hechos. Nosotros anoche empezamos justamente con lo que fue la confesión comunitaria, gracias a Dios a la parroquia de Rosario se acercó mucha gente a confesarse, eso se pudo ver y se pudo notar que la gracia está dando vuelta, ¿no? Que va tocando los corazones, que va dando algo a los corazones, que buscan renovarse, que van buscando esa unión con Jesús y demás. Ayer justamente una de las radios que me llamaban, las radios de Arzodispado, para aclarar un poquito, me preguntaban si tenía que dejar un mensaje, ¿cuál era el mensaje que tenía que dejar para esta semana? El Señor decía, mira, cito el Evangelio que hoy la Iglesia nos regala, que es esa imagen donde María derrama un frasco de nardo, un perfume muy fino para la historia, ¿no? Para ese momento de la historia, sobre los pies de Jesús, y le lava con el cabello, los pies a Jesús, con el frasco de nardo derramado sobre los pies, ¿no? Y ponía esa imagen para decir esto, yo creo que todos somos invitados a derramar el frasco de nardo sobre los pies del Señor. ¿Pero qué significa derramar el frasco de nardo sobre los pies del Señor? Derramar el frasco de nardo sobre los pies del Señor significa derramar este frasco de nardo sobre los pies del otro, del que me necesita, del que necesita de mi perdón, del que necesita mi tiempo, del que necesita que piense en el otro. Pero estuvo el caso de Micaela, que nos afectó a todos, creo que nos golpeó otra vez, solo repetir, un hecho así en nuestro país, que deja mucho que desear, las inundaciones, los atentados que sucedieron en países cristianos, y sin ir más lejos, lo que está pasando en Siria, el bombardeo con el Gazarín. Si estas cosas no nos tocan, no nos afectan, significa que no hemos entendido nuestro ser cristiano. Entonces, creo que la invitación para esta Semana Santa es derramar este frasco de nardo sobre Jesús, y derramar el frasco de nardo sobre Jesús, significa derramar el frasco de nardo sobre el otro que me necesita. Un poco, creo que ese es el mensaje, y de ya invitarlos a que puedan participar en todas las celebraciones, que los horarios ya están puestos en su mayoría, pueden llamarse en la parroquia también, y bueno, a vivir esta Semana Santa con este espíritu, ¿no? Derramando el frasco de nardo sobre el otro, que quiere que ellos a algo se encuentren.